Muy bien, entonces volvete tranquilo y fuerte, y que la estrella de Sáfire lighten tu camino. Uno de los grandes lanzamientos para comenzar este 2018 es sin duda Monster Hunter World, que llegó a Playstation 4 y Xbox One el 26 de enero, y se espera sea lanzado también en PC más tarde este mismo año. Comenzamos en un bote de la quinta flota como parte de la comisión de investigación, que se encargará de estudiar la migración de las bestias al nuevo mundo, y de repente nuestra embarcación se ve atacada por sorpresa y... Terminamos en el nuevo mundo, donde estaremos por un largo, largo tiempo. Monster Hunter World nos permite desde el comienzo crear un personaje y nombrarlo, aunque su editor no es muy robusto a decir verdad. La historia me parece una excusa, o simple excusa, para seguir adelante derrotando a estas bestias, y llegará hasta un punto donde realmente no nos parecerá ni remotamente importante. Pero, el gameplay es otra historia. Aunque es un tanto complicado para los que somos nuevos en Monster Hunter, y nos tome un tiempo adaptarnos a las mecánicas, el juego cuenta con un sistema de combate inmersivo y divertido. Ya sea que elijan una espada, arco, espadón, martillo, lanza o lo que sea, será muy importante aprender a usarla correctamente, ya que cada una cuenta con habilidades y destrezas únicas. Pero, además aquí el posicionamiento es muy importante, ya que deberemos planear este, y encontrar los puntos débiles de las bestias. Pero, no es solo pegar como loco, sino que debemos administrar nuestros ataques, así como la dirección, y estar mirando lo que queremos golpear, o viéndolo así directamente, ya que si la bestia a la que atacamos está a nuestras espaldas, nuestro personaje no dará un giro de 180 grados de la nada y le pegará. Por lo que, si lo atacamos sin voltear, simplemente nos encontraremos cortando el viento. Y es en buena parte esto, lo que termina siendo el combate más estratégico, el tener que aprender a detenernos para reposicionarnos, y también evitar golpear a quienes nos prestan ayuda, ya que hay fuego amigo, aunque no causamos daño a nuestros compañeros. Pero sí podemos detener sus acciones con nuestros ataques. Nuestro primer compañero es un palico, que en principio podemos ver como si fuera nuestra mascota, pero es el quien en realidad, por lo general, nos estará prestando su ayuda y soporte en combate. Para ello, contamos con una variedad interesante de armaduras, y curiosamente también los podemos personalizar, pero estos palicos son quienes, por lo general, nos estarán prestando su ayuda y soporte en combate. Contamos con una variedad interesante de armas y objetos de ayuda, ya sean pociones de vida, defensa, aumento de ataque, antídotos, etc. Conforme nos enfrentamos con distintas especies, más armaduras estarán disponibles para ser fabricadas, así como tener más mejoras para nuestras armas. Y gran parte del juego se centra en esto, eliminar bestias por materiales, obtener nuevo equipo o mejorar el que ya tenemos, eliminar más bestias, y más, y más, y más de esto. Y aunque hay ciertas situaciones que se repiten, creo siempre estamos aprendiendo algo nuevo en el juego, que nos ayuda a mantener los combates de nuestro lado, sin dejar de lado claro que las peleas serán hilarantes y usualmente cuando nos enfrentamos a un nuevo enemigo, nos pateará el trasero. Pero no solo las pociones no serán útiles en combate, también lo hará el entorno donde podremos encontrar múltiples trampas a las que podemos guiar a los enemigos, y por supuesto también podemos crear las nuestras, además de no olvidarnos del juego cooperativo en línea para que nos ayuden hasta 3 jugadores más, pero esto no lo hace enteramente fácil, porque el juego realiza los ajustes para que el derrotar las bestias siga siendo todo un reto, por lo que se rebalancea la partida. Gráficamente es un juego muy atractivo, principalmente en los entornos y las bestias, pero los personajes, sobre todo en las escenas cinemáticas, se ven un tanto extraños hasta el punto de ser ridículos, pero de ahí en más, creo que logran adentrarnos en este mundo fantástico, con una gran ambientación coloreada, por muy buenos efectos de sonido para los entornos, y los sonidos de las bestias que son geniales. Volviendo a los seres humanos, estos son los que quedan mal también en este apartado, porque las actuaciones de voz me parecen mediocres en español, mediocres en inglés, y creo que el idioma que queda un poquito más decente es el idioma Monster Hunter, pero también termina siendo un tanto mediocre. Sin embargo, nada de esto nos merma la experiencia de juego, la inversión en su mundo y lo excitante de sus combates, que nos tendrán entretenidos por muchas, de verdad, muchas horas. Sin duda, un juego muy recomendable para todos los que gustan de un reto por su dificultad, que disfrutan del grindeo, y los juegos cooperativos, lo que hacen a Monster Hunter World, definitivamente un título nominado para juego del año, que merece un 9.5 de 10. Y por supuesto, el sello dorado de aprobación de Fruits Gaming Channel. Y si tras todo lo dicho, se preguntan ¿Vale la pena comprarlo a precio regular? La respuesta es simple. Sin duda. No me resta más que agradecer a Jeria por este gran regalo. Estaba interesado en jugar este juego, pero no creí que me fuera a atrapar tanto. Muchas gracias Jeria por este regalote, yo diría invaluable, aunque tenga un precio comercial. Espero que esta reseña les haya sido útil, no olviden suscribirse al canal, dejarnos todos sus pulgares arriba, comentarios y compartir el video. Yo soy Fruits Gaming Channel. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.